Sí, sí, nosotros, Varadero siempre, te digo, llevando la punta en la provincia, porque es así desde hace mucho tiempo. Tal es así que estamos mirados con muy buenos ojos desde lo que son las autoridades educativas de la provincia. Varadero en este momento, lo que hemos podido constatar de los datos que me van enviando los delegados de la escuela, estamos rondando el 97%. Y también tengo algunos datos, por ejemplo, San Pedro anda con el 85, Exaltación de la Cruz el 80, Pergamino el 80 para arriba, Rojas 80 para arriba, Salto a lo mejor por ahí un distrito más chico, puede llegar a, no sé, un 65, 70. Pero yo creo que el acatamiento es muy alto, sí. Realmente, a pesar de las amenazas, porque han sido amenazas constantes, o sea, ese repiqueteo en la cabeza de la gente, van a descontar los paros a todos los docentes, no podemos dejar en la calle 4 millones de alumnos, los paros, bueno, tratando de taladrar la cabeza, creo que eso es algo que es como si fuera un boomerang, ¿viste? Entonces, les juega en contra. Da la vuelta y vuelve y les pega a ellos. Pero bueno, hoy partieron. ¿Pero hubo descuentos en estos días? ¿Hubo descuentos a los docentes? Hubo descuentos que se devolvieron en el mismo recibo de sueldo, pero no quiere decir que se van a devolver a todos los docentes. Ocurrió que ellos hicieron un descuento masivo y sin controlar las planillas de ver y ver quiénes realmente habían adherido al paro. Le descontaron a todo el mundo, gente que tenía licencia por maternidad, gente que está ausente en la escuela por ART, digamos, porque se ha accidentado en la escuela, entonces tiene una licencia especial. Bueno, le descontaron a todo el mundo, tal vez así que cayeron los inspectores, los consejeros escolares, todo el mundo. Entonces, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, se hizo una presentación legal que no pueden hacer así indiscriminadamente y sin control, sin haber recibido incluso las planillas mensuales que se envían. O sea, ellos no tenían en sus manos el contralor que se llama, o sea, la planilla mensual que confecciona la escuela y que luego el Consejo Escolar y la Secretaría de Asuntos Docentes pasa por internet a la dirección de escuela. No tenían eso en la mano y ya le habían descontado a los docentes. Entonces tuvieron que devolverle, algunos le devolvieron, ¿eh? Entonces estamos haciendo los trámites para que le devuelvan a todo el mundo y bueno, y ahora sí, dice que después le van a descontar a los que realmente adhirieron al paro anterior. Ajá. Ahora, vos sabés que un día no trabajado... Sí, eso lo saben los docentes y por algo, ante todas las amenazas que hacen ellos, los docentes dicen faltan igual. Y por eso te están diciendo, no aceptamos el presentismo como ella, porque digo ella, que es la que siempre sale a hablar, quiere decir o meter en la cabeza de toda la comunidad, no solamente la educativa, de que nos da un gran aumento porque nos paga por presentismo un premio, por capacitación otro premio. No, los docentes no quieren eso. Los docentes queremos un salario digno y que sea el sueldo, lo que por ley se establece como sueldo. Luego, si querés a aquella persona que nos falta en todo el año, dale un premio. Al que se va a capacitar y gasta dinero, porque en Varadero no hay para ir a capacitarse, tienen que viajar a otro lado, dale otro premio. Pero el sueldo, que sea blanco, sueldo en blanco, que es el que luego percibe el jubilado. Nadie está por... Sí, perdón, yo quería aclarar esto. Todos los periodistas, no ustedes, porque ustedes, gracias a Dios, siempre digo, nosotros con el periodismo local tenemos derecho a réplica. En el periodismo nacional nos tenemos que comer con mucha rabia todo lo que ellos dicen de los docentes. Nosotros no nos negamos a que controlen si la gente falta o no falta. Que pongan todos los palos en el camino que quieran para que la gente no falte, perfecto. Pero que paguen un sueldo en blanco y como corresponde. Un sueldo digno para el docente. Vocalculá que en campaña la señora Vidal dijo que los docentes no deberían ganar menos de 40.000 pesos. Después salió mintiendo, decía que un docente ganaba 29.000 pesos. ¿Mintiendo? Yo, bueno, ahora la trataría de disculpar y diría, no es mintiendo, es desconocimiento. Porque realmente este equipo de gobierno en cuanto a educación no tiene la más mínima idea de lo que es el sistema educativo. Porque si vos vieras las reformas que nos traen para las distintas ramas de la educación, cosas que son imposibles de entender, salen de una mente enferma. Porque realmente creo, porque vos los ves, todas las cosas que dicen, los discursos que dan, salen de una mente enferma. Empezando por el presidente y terminando por la gobernadora y su séquito. Enfermos. Porque no pueden decir esas cosas. Bueno, no sé, acá estamos. Hoy se hace el paro, ya te digo, varadero cerca del 97% más. Me dio el 97,47, ta, ta, ta y otros numeritos. Pero, bueno, hay algunos que van a trabajar, sí, porque no quieren que le descuenten. Sí. Pero vos date cuenta que la gran mayoría, y ustedes lo ven, no precisan que se lo contemos nosotros. Ya verán que no hay el movimiento en las calles que se ve en otros días de clase. Es cierto. Hasta se han adherido muchos profesores de escuelas privadas, a pesar de que por ahí sabemos que, bueno, hay determinados aprietes en las escuelas privadas, porque la escuela privada te toma, no hay un listado, no hay nada, te toma cuando quiere y también te vas cuando quiere ella. Sí, sí, por supuesto. Así que, bueno. Es lamentable que digo que cada uno no pueda elegir qué hacer, ¿no? Bueno, pero también es una elección tuya, porque a lo mejor te es más fácil entrar en una escuela privada que en una escuela del Estado. Es una decisión de uno. Bueno, yo sinceramente, por ahí contrariando un poco mis principios, mis cosas, les digo a las chicas de los privados, cuídense también, porque en este día, en este tiempo, es muy difícil si vos te quedás sin trabajo conseguir algo. Entonces, cuídense, sabemos de su apoyo, hay muchas que por ahí, hay muchos profesores, este día han hecho paro muchos profesores de las escuelas privadas. Pero bueno, hay otros que no, que no se atreven, porque, bueno, necesitan del trabajo para llevar a su casa el dinero, ¿no es cierto? Vamos a ver mañana, digo, cómo continúa todo esto, ojalá que con buenas noticias. Sí, eso... Después del análisis de este paro del día de hoy, ¿no? También lo que quiero aclarar es que cuando ellas dicen hubo 7 propuestas, 16 reuniones, y nunca, no aceptan nada, así, siempre vienen con lo mismo. Desde el primer día se les dice, 15% en cuotas, no. No, vos fijate que ya la inflación creo que ha superado el 15%, ¿no es cierto? O lo va a superar en poco tiempo, no sé, bueno, ya está. No queremos cuotas, no lo queremos en cuotas, ¿por qué no? La cláusula gatillo, exigimos la cláusula gatillo, que es esa actualización que se va haciendo automática, vamos a decirle así, cuando la inflación supera lo que nos han dado de aumento, bueno. No, este año no, claro, como se les ha ido de las manos, no pueden controlar, porque es un gobierno que no puede controlar lo que hace, dice, lo que propone. Entonces, bueno, se les ha ido de las manos el asunto de la inflación, y bueno, entonces cláusula gatillo ya no la quieren. Ahora, nos propusieron en esta última reunión siempre el 15% en cuotas, ¿no es cierto? Nos propusieron adelantos, el 5, el 3, bueno, todas esas historias, pero resulta ser que nos han dado un adelanto de un 8% cuando la inflación está camino al 9%. Ahora, nos hacen una propuesta, un 5% en enero, un 3% en marzo, un 2% en mayo, suma un 10%, que es lo que están ofreciendo ahora, con la posibilidad de llegar a reunirnos en el mes de julio, para ver cómo va la cosa, a ver si ha superado o no la inflación esto. Las propuestas anteriores, al mes de mayo, junio, teníamos un 11%, entonces, ahora encima nos han bajado un punto. No, bueno, no sé, no sé qué decir. Esperemos a ver mañana, digo, que qué resolución se toma, y bueno, cuál es el análisis del paro en el día de hoy, que con lo que vos estás diciendo, en verdadero, tiene un alto acatamiento. Sí, 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 totalmente. Te mando un beso, gracias por habernos atendido. Gracias, Danilo, a vos. María Laura Casino, representante de FEMBARADURO, hablando con nosotros, dándonos un panorama de lo que es el paro docente, también en el día de hoy aquí en la ciudad. Por un lado, el municipal, por otro, el paro docente.